Es como que vence todos los obstáculos porque va a tener como, puede haber problemas de demandas, puede haber problemas de demandas, cosas que tienen que ver con contratos, algo que no va a cumplir y hay una situación ahí un poquito oscura que se le va a presentar. Y ahora le damos la bienvenida a Douglas Bernal, eres tarotista, terapeuta espiritual, numerólogo y clarividente con más de 20 años de experiencia en astrología y nos trae las predicciones de varios famosos. Bueno, bienvenido. Bienvenido Douglas. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos cómo empezaste en esto. Bueno, mira, yo empecé aproximadamente hace 20 años con un evento cerebral, tuve un stroke y este lado izquierdo se durmió y cuando se fue despertando comencé a tener como ciertas habilidades para escuchar, percibir y sentir de manera distinta. Es decir, como que mis sentidos se comenzaron a amplificar y comencé a tratar de canalizar ese don con maestros, series y empecé a estudiar un poquito más acerca de mí porque cuando uno viene de un evento postraumático se despiertan siempre habilidades o cosas que tienes en el cerebro dormida. Si hay personas que hablan otros idiomas y personas que dibujan, pintan. En mi caso fue simplemente captar energías de otros planos. Wow. Y para ver tus habilidades, ¿podemos hablar de algunos artistas latines? Claro, claro que sí, aquí me viene con mis herramientas. A ver, ¿podemos hablar de Ozuna? Ozuna. Ok, vamos a conectarnos aquí con la energía de este maravilloso artista. Fíjate que te dicen que este señor va a poder superar limitaciones y obstáculos, sale con muchas celebraciones, mucho éxito, es un año muy promisorio para él porque sale la carta del emperador, entonces esta carta habla un poco de éxito, prosperidad y el haz de espada, es como que vence todos los obstáculos porque va a tener como, puede haber problemas de demandas, puede haber problemas de demandas, cosas que tienen que ver con contratos, algo que no va a cumplir y hay una situación ahí un poquito oscura que se le va a presentar. Fíjate que la carta de la torre son conflictos que se van a resolver porque va a estar como muy ambicioso y esa ambición, una cosa es la ambición y otra cosa es la avaricia, entonces que se cuide un poquito sobre, pero no es él, es lo que lo rodea, es como el entorno, es como los managers, es el equipo de trabajo que va a hacer que se sobreexija como artista, se comprometan en muchas cosas y no terminen cumpliendo todos los objetivos, entonces él se tiene que cuidar en este 2020, profesionalmente exitoso, pero a nivel de documentos puede tener ciertas demandas e implicaciones también con personas en su relación sentimental, así que tened mucho cuidado porque está un poquito de picardía y coqueto. So, basically, Asuna is just saying that his career-wise is going to be successful, but he needs to be careful with anything like documents and contracts and the people around, so there's going to be some, you know, lawsuits type of stuff, but his career-wise is going to continue with success. A ver, ¿quién más tenemos, Claude? ¿Quién quieres escuchar? Cardi. ¡Sí! Cardi. Ok, fíjate, esta artista, ella me encanta, la carta del sol, mucho brillo, mira, sale como muchas campañas publicitarias, lanzamientos de productos, líneas de marca de ropa, es como que un año también bastante productivo porque está en la palestra y estamos hablando de una mujer que nace como para brillar, ella viene a brillar y a desarrollarse al 100% y fíjate que tiene también seres que la protegen, tienen la familia muy bien aspectada y todo lo que está estancado se comienza a mover, ella lo que tiene que cuidar es su verbo, no caer en complicaciones porque su verbo y sus malos entendidos a nivel verbal con otros artistas pueden seguir. She habla bastante, sí que hace sentido. Sí, sí, entonces cuidarse de lo que comenta, lo que publica en las redes porque tiene una tendencia a crear un poquito de conflicto. It's true, it's true what he's saying, basically he's saying Cardi's here to shine, that she's going to be working with a lot of campaigns and products. She's really well stable with her family, but what she needs to really be careful with is her wording and how she communicates. It's very Cardi, so. A ver, yo sé que tú también tienes otras habilidades de grafica, ¿cómo es? Grafología, grafología, grafología. A ver, Claude, do it, do it. Ok, vas a colocar tu firma, tu nombre, apellido y firma. Ah, o sea. Nombre, apellido, tal cual como escribes. Claudia Vergara, ajá. Bueno, es bueno explicarle a las personas mientras ella va escribiendo que la grafología es una técnica que te ayuda a desarrollar un poquito rasgos de personalidad. Claudia, tu letra es así recta, la firma recta, habla de una persona estructurada mental, un poco psicorrígida, eso es lo que hace una persona que piensa mucho las cosas antes de hacerla, pero extrañamente vinculas la letra en la firma, entonces la firma buscas mucho conexión emocional, fíjate que haces como un 8 y este 8 tiene que ver con la conexión con el dinero, la prosperidad, para ti es muy importante tener tu piso, tu techo, no depender de terceras personas, autosuficiente, emancipada, libre, cuidarte con el pasado, la autocrítica, la autocrítica y cuidarte de que las otras personas no te afecten. Me encanta, gracias de verdad Douglas por todo eso, te caigo aquí porque yo también quiero otra vez. Si se quieren... Tengo un anuncio, se tienen que suscribir. Sí, por favor, suscríbanse. Suscríbanse. La verdad que si se quieren estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo, el entretenimiento... Suscríbanse. Ajá, suscríbanse.